Le quiero hacer la pregunta del millón. A usted que le encantan muchísimo las naranjas de Marruecos, cosa que yo no estoy de acuerdo, usted lo sabe, que a mí me gusta la naranja de Valencia, pero, señor Centeno, si no ayudamos al sector primario, ¿en cuánto puede subir la cesta de la compra en España? El señor Pimentel habla que puede pasar de 50 euros a 500 y encima perder la autonomía alimentaria que tiene el país, al paso que llevamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes, porque el señor Pachinadie, que es un jeta probado, dice el tío que no sabe por qué van a ir a Ferraz los agricultores, yo tampoco, porque donde tendrían que ir es a Moncloa, pero bueno, el señor Pachinadie dice que les han dado más dinero que nunca. Vamos a ver, Pachi, pero ¿cómo tienes la jeta, la cara dura de poder decir eso? Es que no hay por dónde cogerte. Vamos a ver, en los últimos siete años, para que te enteres, Pachi, por si no lo sabes, han destruido, habéis destruido, habéis destruido tú y tu banda de forajidos, 75.000 explotaciones agrarias, 75.000 explotaciones agrarias, por competencia desleal, por unos impuestos abusivos, por un ecologismo radical que no hay por dónde cogerlo intelectualmente hablando, por una burocracia insoportable, con ataques a los regadíos, habéis empezado a destruir los pantanos que hizo Franco. Es que, verdaderamente, no tenéis perdón de Dios. Y lo que hace falta es que os lleven a unos procesos de Nuremberg, porque lo que estáis cometiendo es un delito de lesa patria. Dices que cuánto va a subir la cesta de la compra. Mira, yo no lo sé, desde luego, de 50 a 500 no es así, pero es que ese no es el tema. El campo aporta al PIB 110.000 millones de euros, el 9,2% del PIB. Somos la cuarta economía agroalimentaria de la Unión Europea. Exportamos 70.000 millones de euros y ocupa a 2,3 millones de personas. Y aquí me vas a permitir, querido Jesús Ángel, hacer una comparación por qué los números son muy paralelos. El campo, repito, ocupa a 2,3 millones de pesetas, a 2,3 millones de personas, a los que estos miserables socialistas, expertos en el hambre, los están llevando, bueno, al límite de sus posibilidades y a la ruina. Pero fíjense que simultáneamente, simultáneamente, en los 3,5 millones de enchufados públicos, hay 2,3 millones, igual que la gente que ocupa el campo, de los 3,5 millones, 2,3 millones son enchufados públicos, que ganan una media de 50.000 euros al año y que nos están costando unos 120.000 millones de euros, mientras que estos nos están produciendo 110.000 millones de euros. Y para pagar a estos tíos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por ejemplo, tener una burocracia africiante, que es una de las cosas de las que se quejan los agricultores, tener una rebaja, bueno, no rebajar el gasolio, y luego, fíjense, hablan de la guerra de Ucrania. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que el campo español está perdiendo 5.000 millones de euros al año de exportaciones agroalimentarias a Rusia, y que ya no las hacemos, y que, además, acaban de aprobar en Bruselas que les van a dar 50.000 millones de euros para los oligarcas ucranianos, de los cuales a España le tocan 4.000 millones. Bueno, no hay por dónde cogerlo. El tema de la sequía, que, no, estos tíos han hecho una política totalmente disparatada en el tema de la sequía. Fíjense, y con esto, si quieres, termino esta parte, a no ser que te pregunten tu otra cosa. El tema de Cataluña, el tema de Cataluña. Zapatero no aceptó una ayuda que iba a pagar, el Plan Hidrológico Nacional, que iba a pagar la Unión Europea, porque a los catalanes no les dio la gana, porque el agua del Ebro era para ellos, y la que iba al mar, iba al mar, pero ellos no aceptaron eso. Y por darle gusto a los catalanes, resulta que nos hemos, que, bueno, no se hizo este Plan Hidrológico, que hubiera sido, bueno, tremendamente favorable, porque el Ebro echa al agua, al mar, pues más de los, casi los cuatro quintos de sus aguas, que podían haber ido perfectamente a Valencia y a otros sitios, y a Murcia. Y ahora van los tíos y en la sequía nos piden agua. Y Valencia, que vamos, que parece mentira, no me acuerdo cómo se llama el que mandará en Valencia, y dice que sí, que les va a mandar agua de las desaladoras, pero vamos a ver, ¿cómo les vas a mandar agua de las desaladoras a estos golfos que nos están robando todos los días y que por culpa de ellos no tenemos el agua? Es decir, ellos te han prohibido que el agua del Ebro vaya a Valencia y tú les has tardado ahora el agua de las desaladoras de Sagunto, se los estás dando a estos delincuentes, a estos mafiosos criminales. Verdaderamente, no sé lo que van a hacer, pero sí una cosa, señores agricultores, si quieren ustedes conseguir algo, no tienen que ir a la calle Ferraz, no hace falta ir a la calle Ferraz, no les merece la pena, porque si van a la calle de Ferraz no se va a enterar nadie, excepto que la policía monte un pollo ahí y haya heridos o haya muertos. ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que ir? Es a Amploa, ¿eh? Cortar la A6, ¿eh? Y salen ustedes en todos los periódicos y en todos los noticieros del mundo. Y de la misma manera que los de Podemos montaron tiendas de campaña por toda la Puerta del Sol, montan ustedes tiendas de campaña rodeando la Moncloa. Y así, hasta que salga en todos los telediarios y en todos los periódicos del mundo. O hacéis eso, queridos agricultores, o no os va a servir de nada. Porque, por ejemplo, en Barcelona... Pero, Roberto, vaya usted terminando, que se está alargando mucho. Ya termino. Acabéis de... Os han permitido entrar por la Diagonal. ¿Y qué habéis conseguido con eso? Pues nada en absoluto. Si aquí os permitieran ir por la Castellana o a la calle Ferraz, ¿qué vas a conseguir con eso? Nada en absoluto. Así que, si os tomáis en serio el tema, porque os estáis jugando la vida de vuestros hijos y de vuestros nietos y la vida propia vuestra, porque lo que estáis pidiendo no son unas migajas, sino es a lo que tenéis derecho. Si no vais a la Moncloa, contra la Moncloa, que es donde está esta banda de forajidos, para que salga en todos los telediarios del mundo, no vais a conseguir nada. Pues, Roberto Centeno, muchísimas gracias por esa palabra y por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros.